¿Cuál es la laptop más caliente del planeta? Esta. No. Esta. No. Esta. ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos en el canal Propulsivo y hoy les traemos en primicia aquí en México la MacBook Pro 2018 Core i9 de seis núcleos. Quédate con nosotros. Vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer las primeras impresiones de la laptop más caliente del planeta. Muy bien. Vamos a hacerle el unboxing a la MacBook Pro 2018 Core i9 que viene en su caja original de UPS para cuatro días sin abrir. Cuatro días tuve que esperar a la producción para hacer este video. No saben lo que sufrí, pero ya llegó el momento. Vamos a abrirla. Mira nada más qué cosa tan bonita. Esta es la MacBook Pro 2018. En este año que va corriendo las PCs tuvieron un poquito más de aceptación, tuvieron más de movimiento en el mercado y Apple no se quiso quedar atrás. Sacó a finales de año esta MacBook que es la Core i9 de seis núcleos. Vamos a abrirla. Este papelito es muy fácil de quitar. De hecho, prácticamente no trae mucho que abrir y vemos despacio. Es la laptop más caliente del planeta, con cuidado. Aquí tenemos la MacBook Pro Core i9 2018. La tenemos en su papelito, lo dejamos aquí atrás. Podemos ver que trae su cargador USB-C y el cargador mismo propio de la Mac. No tenemos más cosas. Esto es muy sencillo, algo de papelería, etc. Les queremos mencionar a ustedes las características de la máquina. Que es lo que tenemos en esta MacBook Pro Core i9, que es la gama más alta de las MacBook Pro de 2018, de Core i9. Para esta tenemos un procesador Core i9 de seis núcleos, de 2.9 GHz como velocidad base, turbo boost de hasta 4.8 GHz. Tenemos pantalla retina con True Tone. Tenemos Touch Bar y Touch ID. Tenemos 32 GB en RAM. Tenemos la tarjeta de video AMD Radeon Pro 560X con 4 GB de memoria de video. Almacenamiento Solid State Drive de 512 GB. Y cuatro puertos Thunderbolt 3. Es un monstruo de máquina. Está grandísima, está enorme, está muy capaz. Pero, como lo mencionamos desde un principio y como siempre, Apple siempre tiene que tener un problema. Siempre tiene que haber algo que arreglar. Recién salida esta máquina, el YouTuber Dave Lee hizo la primera observación cuando en su workflow de trabajo, de renderización de video y todo eso, se dio cuenta que la MacBook Core i9 era aún más lenta que la Core i7 del mismo año, en su gama más alta. Apple inmediatamente no tardó mucho en darse cuenta y le mandó a hablar precisamente a Dave Lee para preguntarle cuál había sido el ecosistema o el workflow en el cual había notado esos detalles. Y se dieron cuenta que efectivamente quisieron meter un procesador Core i9 en el mismo chasis de un Core i7. Y no es posible eso. Simplemente no es posible. La máquina se calienta como el infierno, llegando a alcanzar los 100 grados centígrados. Y por lo mismo que se calienta, como todos bien sabemos, el CPU tiene un Thermal Throttling, que en inglés, así se dice en inglés, y en español significa una limitante de procesador ocasionada por la temperatura, la cual ni siquiera permitía que esta MacBook corriera a su velocidad base, que era de 2.9 GHz. Ni pronto ni perezoso, Apple sacó un fix y ahora sí la máquina puede correr en términos normales. La recomiendo, si tú eres un pro, si haces ediciones de video, si haces ediciones de audio, si eres gamer, etc., como nosotros, como Propulsivo, como nuestros productores y editores que son lo máximo. Sí te la recomiendo, sin embargo, puedes conseguir algo mejor, algo mucho más rápido, con el dinero que cuesta esta máquina, que cuesta una fortuna. Sin embargo, es Apple y para todos los amantes de Apple, esta cosa es súper delgadita, súper estética, no pesa mucho y bueno, ya la conocen. Ojalá este video haya sido muy informativo para ustedes, ojalá les sirva de algo. Una vez más, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo, gracias por estar con nosotros, gracias por ponerle a la campanita de las notificaciones, suscríbanse, nos hacen un favor muy grande. Si les gustan nuestros videos, háganos comentarios, sugiérannos qué hacemos, si están de acuerdo con nosotros o no, díganos qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar. Gracias a la gente que se suscribe, yo soy Chuy Martínez, nos vemos en el próximo video de Propulsivo. Gracias. No, Chuy, no, 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 no te arriesgues, güey. Hermano, todo sea por los suscriptores, güey. Chuy, nada más tienes tres. ¿Y es tu hermana, tu papá y tu mamá? Venga, mamá, güey, pero son suscriptores. Hay que hacerlo, güey. Mira, para empezar, esto es ilegal en México y nadie lo puede tener. Ya sé, hermano, pero hay que dar la vida por ellos. Ellos son los que van a hacer esto y por ello lo vamos a sacar adelante, aún sea en la cárcel. Con ustedes.